Música Deben venir al stand porque es muy educativo Música Para brindarles otras posibilidades de que conozcan otros mundos, de que se enteren de otras cosas Música Me parece interesante que busquen idear estrategias expositivas Que permitan a los niños interactuar con la historia de las rutas del Bicentenario, de la Independencia Música Te aterriza, ¿no? Pese a muchas cosas que uno sabe de la Ruta Libertadora Aquí te das cuenta donde se concentraron más las tropas o la ruta que sí dio la Libertad Que fue en una zona muy chiquita Música Y conectarlo también con lo que sabemos sobre posibles dietas o componentes dietarios De las poblaciones de los Llanos Orientales y de Boyacá y Cundinamarca Música En el Ministerio de Educación le mostraron a los niños aquí atrás cómo fue la Ruta Libertadora Los alimentos que ellos utilizaron y me ha parecido muy interesante esa parte Música Sobre todo donde dice cocinas tradicionales Con la imagen y todo de abrir la cosita es muy interesante Para ellos les gustó mucho Uno sabe que Boyacá es la papa, pero los otros sitios, el plátano y todos esos Música Me parece muy interesante también que traten de reconstruir nuestro proceso constitucional Desde el 81 hasta el 91 Donde por fin se consagran los derechos de poblaciones étnicas Y cómo vinculamos esto a un proceso de largo aliento a través de 200 años Música He pasado por aquí en todos estos días y he visto muchas personas Incluso niños, jóvenes, los padres leyendo libros aquí en este stand y me parece maravilloso Música Cerca de la historia, la ética y la ciudadanía es súper importante inculcarle a los jóvenes La importancia de conocer nuestra historia La forma también en que la educación es importante en esto Desde la manera que los jóvenes entienden la historia, la ética Y pues así nos hacen unos mejores ciudadanos Música Me parece que eso tiene gran trascendencia en nuestra actualidad Porque a través de esos procesos de largo aliento y de esa visión retrospectiva Entendemos cómo hemos sido producto de muchos eventos históricos Y podemos también agenciar nuevos procesos ciudadanos en el presente Música 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 Música